Iniciamos. ¿Cuáles son los perdedores potenciales? Vamos a verlo de esta manera en el corto plazo relacionado con esta pandemia del COVID-19. Primero que nada, el tema de turismo. ¿El tema de turismo por qué? Porque como estamos encerrados, pues no podemos viajar. Incluso todas las cancelaciones que ha habido, tanto de avión, de hoteles, de paseos, etcétera, pues fueron los primeros y hasta el momento los más grandes afectados. Posteriormente, también junto con el tema de turismo, viene la aviación y todo el tema marítimo, por supuesto. El tema de automóviles también ha bajado bastante la venta en el tema automotriz. La construcción y la venta de propiedades también ha incrementado, perdón, ha decrecido. El tema de manufactura y en menor medida el tema de servicios financieros, educación y la producción de petróleo y de gas. Entonces, ok, creo que todos sabemos de que hace aproximadamente una semana hubo un acuerdo entre las grandes potencias para definir, bajar la producción para poder subir el precio, ¿no? Creo que estamos enterados de todo eso. Antes de continuar, hay que agradecerle a la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa por organizar ese tipo de foros que nos están, nos van a ayudar mucho, ya nos están ayudando mucho. Espero que también les ayude a ustedes a hacer networking con sus negocios, como ahorita lo comentó Jaime Eduardo. Y, pues, agradecer a la Secretaría. Muy bien, un tema también bien importante de cuáles son los negocios que vamos a pensar que se mantienen más o menos estable en el tema económico, tiene que ver con la agricultura, ¿ok? Necesitamos seguir alimentándonos, la agricultura no puede parar, es una actividad muy importante y, por lo tanto, se espera que se mantenga más o menos en el mismo nivel que traía. Y uno de los, a partir de este giro que voy a mencionar, ya vienen a ser los ganadores. El e-commerce es uno de ellos y, por eso, la gran oportunidad de tomar ese tipo de capacitaciones para ver cómo podemos hacerle con nuestros negocios para, uno, no dejar de vender y, posteriormente, ya que baje el tema de la contingencia, poder seguir vendiendo a través de este canal, ¿ok? Otro de los ganadores son todo lo relacionado con las tecnologías de la información, todo lo que es las TICs. ¿Por qué? Porque al estar encerrados necesitamos equipo, necesitamos un internet poderoso y todo lo relacionado con las TICs. Ok, y los grandes ganadores van a ser todo el cuidado de salud y personal, todo el procesamiento de comida y la venta, el menudeo, todo el retail y, por supuesto, los servicios médicos y todo lo relacionado con artículos y etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser en el corto plazo. Significa que esas industrias, algunas están prácticamente paralizadas y otras nos están dando, están en un desarrollo rapidísimo, ¿no? Muy bien, perfecto. Como les digo, no es para asustarnos, esto es en el corto plazo, es simplemente para tener referencias de qué es lo que está pasando en el tema económico. Ahora, fíjense, el e-commerce estaba creciendo en México alrededor del 10% en promedio, como promedio. El coronavirus aceleró el crecimiento del e-commerce hasta alcanzar casi el 60%. Esto es bien importante, no se había podido hacer ni metiéndole millones de pesos en publicidad, en generar confianza, etcétera, hasta que de plano tuvimos que encerrarnos para que pudiera crecer el comercio electrónico. Pero, otra información súper relevante es que solamente en México el 10% de las pymes tiene presencia digital. Esa es una estadística para tomar en cuenta. Contar con una página de internet, contar, o solamente el hecho de tener abiertas nuestras redes sociales, no va a ser suficiente para ayudarnos, uno, a tener una presencia constante y relevante de nuestra marca, y dos, para poder realizar ventas a través de estos canales, ¿no? Bueno, como estoy viviendo ayer, hay todo un ecosistema digital el cual nos va a servir para conocer en dónde necesitamos tener esa presencia para poder llegar a nuestros consumidores potenciales, ¿ok? Entonces, esta información es súper importante y es una gran oportunidad también en estos momentos para poder incrementar nuestra presencia digital. Ahora, me voy a ir un poco más rápido porque, como les digo, hay mucha información el día de hoy, entonces no quiero que nos quedemos sin ver algo al respecto. De todos modos, si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo atender. Me la pueden ir dejando aquí por el chat y con mucho gusto a la primera oportunidad los atiendo. Ahora, vamos a entrar ya de lleno a los conceptos básicos del e-commerce. Primero que nada, necesitamos saber que, de acuerdo a nuestro perfil comercial, podemos participar en tres tipos de negocios o por su dinámica, ¿no? Hay algunos negocios que participan solamente en una de esas modalidades. Hay algunos que participan en dos o en tres, etcétera, ¿no? La primera es el negocio a negocios, el famoso B2B. El B2B es, yo tengo una empresa y le vendo a otras empresas para que a su vez ellos revendan, ¿ok? Ellos vendan. ¿Quién de ustedes, de todos los que estamos aquí participando, tiene este perfil comercial? ¿Quién participa con un modelo B2B? Déjenme en los comentarios, por favor, mientras continúo. Continúo. Deneb Sarayí. Deneb, ¿me puedes decir, por favor, cuál es tu negocio, por favor? Jorge Guerrero, Abigail, José Feliciano, Paul Medina. Mira, bastantes. En los comentarios, Deneb, por favor, si nos puedes decir. Y todos los demás también, ¿qué tipo de negocio B2B tienen? Por favor, continúo. Ese es un negocio. El segundo tipo de negocios es el B2C, el Business Customer. Es el negocio que le vende al consumidor final. Creo que ese es el más común de todos los que estamos en esta sesión, ¿verdad? No requiere gran explicación. Yo compro productos o yo los fabrico, yo los produzco y se los vendo al consumidor final. Es bien importante saber esto y aunque parezca obvio, muchas veces al no revisar nuestro modelo de negocios y el perfil comercial, resulta que podemos tal vez estar sacrificando márgenes o no estamos apuntando la estrategia a donde podemos tener mayor utilidad. Les cuento rapidísimo el caso de un cliente que tuve hace algún tiempo que vendía productos artesanales. Ellos están intentando vendérselo directamente al consumidor final, ¿no? Y resulta que sus márgenes de utilidad estaban súper castigados. Aparte, el vender al menudeo, pues era prácticamente incostable para un comprador fuera de la ciudad de Culiacán. O incluso las entregas de esos productos de manera presencial, pues incrementaba mucho ese costo. Nosotros le propusimos cambiar de B2C, de business to customer, de negocio a consumidor final, a venderle a otros distribuidores fuera de la ciudad. El universo de clientes potenciales se amplió y en lugar de estar vendiendo de uno por uno, determinamos que tenemos que vender por lo menos de 40 piezas en adelante. ¿Cuál fue el resultado? Que tuvimos una menor cantidad de ventas, por supuesto, pero la rentabilidad del negocio subió muchísimo, ¿no? Y todo eso por simplemente cambiar tu perfil comercial en tu modelo de negocios. Entonces, creo que por aquí han comentado de algunos productos, no recuerdo quién había comentado o fue en otro de los cursos, que están vendiendo productos para el crecimiento de la barba y del cabello. Creo que fue en otro de los cursos. Entonces, tal vez ese sea un caso perfecto para, en lugar de estarle intentando, en este caso, venderle a las barberías y a las peluquerías, a lo mejor ya venderle al consumidor final, ¿ok? Para directamente por internet y con una muy buena campaña, una buena presencia de imagen para incrementar tus márgenes, ¿ok? Y el último es el C2C o el customer to customer. Es de comprador a comprador, ¿no? Cuando yo quiero revender algo a través del marketplace de Facebook, por ejemplo, se convierte en ese tipo de perfil comercial, ¿sale? Esto es bien importante porque tenemos que revisar nuestra estrategia comercial. Recuerden que en el tema del e-commerce y en el tema también de los negocios tradicionales y cualquier otro, todo se va a resumir a la rentabilidad de tu negocio. ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Cuál es realmente la utilidad que está generando tu negocio? Porque muy probablemente podamos estar haciendo, cambiando mucho, mucho esfuerzo y una buena inversión y resulta que nuestros márgenes son muy pequeñitos. Entonces, podemos estar en mucho riesgo, sobre todo ante este tipo de contingencias, ¿no? Ok. Bueno, continuamos. Dice Flor Karina Juárez, yo restaurante soy B2C. Así es. Tú eres un B2C. Si fueras, por ejemplo, un distribuidor de insumos, como definitivamente tú tienes, ellos tienen modelo B2B, pero al final de cuentas tú cuando transformas ya eres un B2C, le vendes directamente a tus clientes. Ok. Muy bien. Continuamos con nuestra presentación. Ahora, hay algunos modelos también importantes que conocer. Según nuestro modelo de negocio, podemos tener nuestra propia tienda con productos. Ok. Nosotros tenemos una réplica de nuestra tienda física y luego la llevamos a lo digital. Entonces, ese es un tipo de modelo de negocio. También hay otro que cada vez se está popularizando más que se llama dropshipping. El dropshipping significa, por decir algo, yo tengo un contacto o ya realicé un acuerdo comercial con una empresa, una fábrica de pantalones en León, Guanajuato. Ok. Ya tengo ese contacto, ya me van a fabricar a la medida, le van a poner mi etiqueta, etcétera. Y lo que yo voy a hacer es, a través de una tienda en línea, pero con cero inventario, voy a comercializar esos productos. Cuando venda, yo lo único que voy a hacer, incluso a veces hasta de una manera automatizada, esa orden de compra le puede llegar directamente a la fábrica y la fábrica es quien va a enviar el producto al cliente final. ¿Ok? El dropshipping es eso simplemente. Yo tengo un inventario cero, creo todas las campañas, vendo el producto, pero quien se los envía es el fabricante. Suena muy tentador, pero no es tan fácil como parece. Porque muchas veces, cuando no hay mucha ética en los negocios, quien se va a terminar quedando con los clientes, es directamente quien está produciendo el producto. ¿Vale? O no hay exclusividad, etcétera. Bueno, otro modelo de negocios es el Marketplace. Por ejemplo, Amazon y Mercado Libre es una tienda de tiendas. ¿Ok? Facebook, a su vez, tiene una opción que se llama Marketplace y es otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Una tienda de tiendas. Y por último, también puedo tener o puedo ofrecer servicios como consultorías, asesorías, etcétera. Y también lo puedo comercializar a través de internet. ¿Ok? Para todos los que ofrecen servicios, déjenme en los comentarios aquí, por favor, quienes son quienes comercializan servicios. Para ellos son estrategias diferentes, porque al final de cuentas son intangibles. Para quienes proveen servicios, una de las recomendaciones que le pudiera hacer es que le inviertan en su marketing personal. Que hagan crecer sus marcas personales y no tanto los nombres de las empresas en las que, en las cuales están trabajando o ustedes crearon. Porque es mucho más sencillo tener la confianza de una persona que de una empresa que al final de cuentas no me está diciendo gran cosa, ¿no? Entonces, hay que apostarle cuando vamos a ofrecer servicios tipo consultoría, creo que por aquí estaba también un abogado Héctor ayer, etcétera. Entonces, hay que apostarle al crecimiento de nuestra marca personal, ¿no? No estar la chamba, haciendo la chamba a una marca muy grandota porque yo soy un asesor o porque yo soy vendedor de ellos. Y al final de cuentas, pues me retiro y me quedo sin nada. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Ahora, vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas del e-commerce. Porque a pesar de que puede parecer que son ventajas en el tema del e-commerce, pues no es así, ¿no? Así como cualquier negocio tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas que tiene comercializar por internet es que como no tienes una tienda física, pues tienes acceso a miles y miles de clientes, incluso fuera de tu ciudad o de tu país. Entonces, es una de las grandes ventajas. La otra es que un e-commerce no tiene horario de apertura y de cierre. Está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También, al tener menos costes, tu margen de utilidad puede crecer y puedes incluso bajar tu precio para ser más competitivo y aún así vas a ser más rentable. Porque todo lo que le estarías pagando en una renta de una oficina, de un local comercial, empleados, internet, todo lo demás, esos gastos no los vas a tener. Sin embargo, como les digo, hasta el precio pueden bajar y su utilidad va a ser mayor. Que, a final de cuentas, es el cuarto punto que tenemos en esta lámina de las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? No porque tengamos un e-commerce, una tienda, porque ya estamos promocionando a través de redes sociales, etcétera, significa que la gente nos va a creer. Recuerden que la gente lo primero, lo primero que tenemos que trabajar cuando vamos a montar un e-commerce es en la credibilidad. No porque esté muy bonito todo, no porque las fotos las compré de un banco de imágenes, no. No, necesitamos trabajar en bajar la desconfianza de la gente para que nos crea primero, para que se convenza y posteriormente para que nos contrate, ¿no? Hay otra desventaja en el momento de estar vendiendo productos, por ejemplo, o los servicios. Que como todo es digital, no podemos palparlos. Entonces, a menos de que sean marcas ya muy reconocidas, si son nuestras propias marcas, nuestros propios productos, vamos siempre a tener esa desventaja. Yo no puedo probarme esa camisa, yo no puedo probarme esos zapatos, yo no puedo saber a qué huele esta crema que tú me estás vendiendo, ¿no? O si la calidad del producto es muy buena, etcétera, entonces siempre va a ser una desventaja esa parte. ¿Cómo podemos contrarrestarla? Bueno, pues montando todo perfectamente, con testimoniales, con garantías también. Recuerden que, por ejemplo, Amazon, lo que la apuesta es, su garantía principal, credibilidad. El día que esas tiendas, Amazon, Mercado Libre, etcétera, pierdan la credibilidad, se les acabó el negocio, ¿ok? Lo mismo pasa con nosotros, pero a una mucho menor escala. Muy bien. Ahora, la competencia también es bien importante. Si yo creo haber encontrado un nicho de negocio o un producto que nadie esté comercializando, tienes que hacerte dos preguntas. La primera, ¿soy un genio? ¿Porque descubrí un nicho de mercado y un producto que nadie está comercializando? O preguntarte, a ver, ¿por qué nadie lo está comercializando? ¿Será que alguien ya lo intentó y no resultó? Lo más probable es que sea la segunda opción, ¿eh? Entonces, no con eso estoy demeritando sus ideas o sus intenciones, sus estrategias y todo lo demás. Pero hay tantísimas opciones en el mercado, hay tantísimos emprendedores y tiendas que muy probablemente lo que a ustedes se les haya ocurrido ya se les ocurrió a alguien más. Incluso ya lo probó. Entonces, ayer les mostré la herramienta de Google Trends. Con Google Trends ustedes pueden investigar qué tanto interés existe en cierto concepto. Y pueden hacer búsquedas en Google, ya sea de manera directa o de manera indirecta, para saber si eso que ustedes están pensando como una gran idea para comercializar, comercializar, alguien ya lo hizo o ni siquiera es algo nuevo, es algo que ya se probó hace algún tiempo, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Los leo aquí en el chat. ¿O vamos todo bien? Mario Vázquez, ¿todo bien? Paul Medina, ¿todo bien? Bien, Jaime Eduardo, perfecto, ¿todo bien? Excelente, muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ahora, vamos a explorar ahora cuatro opciones para comercializar a través de plataformas de e-commerce. ¿Ok? La primera va a ser mi propia plataforma. Es decir, mi página de internet con opción de vender en línea. Ya sea productos o servicios. Que al final de cuentas, el servicio es un producto intangible. A final de cuentas. Entonces, voy a decir producto, aunque para hacer referencia a los tangibles o a los intangibles. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué es lo mínimo que voy a necesitar para montar mi página de internet a través de la cual pueda vender? Primero que nada necesitas un hosting, necesitas un servidor. El servidor es un espacio virtual en la nube donde vas a almacenar tus archivos y donde se va a conectar a través de tu dominio para poder que la gente pueda consultar tu página internet. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya lo mencioné, es un dominio. Generalmente utilizamos los .com para realizar o para decirle pues a la gente que vas a comercializar un producto o un servicio a través de esa página de internet. También vas a necesitar, si vas a realizar transacciones bancarias en tu página de internet, necesitas un certificado SSL, el cual te va a permitir que toda la comunicación que entra y que sale de tu página de internet esté encriptada. Si tú no utilizas un certificado SSL, la información se va como texto plano y un hacker te lo puede cachar, robarse los datos de la tarjeta bancaria, conocer la base de datos de tus clientes, entrar a tus correos, prácticamente todo eso. Entonces, si van a montar una tienda en línea por cuenta propia, es indispensable que contraten un certificado SSL que cualquier programador lo más probable es que sepa de qué se trata y les ayude a contratarlo. Pregunta Ricardo, ¿qué tan caro es? Hay diferentes opciones Ricardo, no te sabría decir un costo exacto, pero al final, ahorita que termine esto, les voy a dar algunos precios de referencia para proyectos de este tipo, ¿sale? No significa que inmediatamente vayan a gastar ustedes eso para montar su tienda. Es de acuerdo a la rapidez que la quieran hacer, la complejidad, la cantidad de productos, etc. Muy bien, necesitan también la programación web y aquí voy a hacer un paréntesis. Ustedes pueden tener por lo menos tres tipos de plataformas. La primera es una programación hecha a la medida, donde tú le digas a un programador, ¿Sabes qué? Mi tienda tiene que ser tan específica que necesito un despacho de programación para que haga lo que yo quiero que haga esa tienda, ¿sale? De entrada no se los recomiendo. Uno, es mucho más caro. Dos, van a estar siempre amarrados, vamos a llamarle de esa manera, con sus programadores. Dos, definitivamente, cuando hace una programación a la medida. Y dos, no necesariamente porque sea la medida es mejor. Puede ser incluso está mucho más lenta esa página que si fuera una página con software libre. Entonces, la primera opción es una página hecha a la medida desde cero. La segunda opción es utilizar código, software de código libre. Una de las opciones más populares se llama WordPress. Y WordPress permite que le instales un aditamento que se llama WooCommerce. Y con eso ya tienes tu tienda en línea. WooCommerce y WordPress, te voy contigo Jorge, son completamente gratuitos. Lo que no es gratuito es lo que le vas a pagar a tu programador para montar tu tienda, ¿no? Esas páginas, tipo WooCommerce, tú compras también o puedes buscar algunas que sean gratuitas, plantillas. Esas plantillas lo que controlan es la apariencia de cómo se va a ver tu página y algunas funcionalidades que van a tener. Entonces, hay plantillas para páginas de internet, para arquitectos, para médicos, para tiendas de zapatos, para productos de belleza, productos nutricionales, etcétera, ¿no? Entonces, primera opción, programación hecha a la medida. Segunda opción, un software de tipo libre como WordPress con una plantilla donde la vas a pagar a un programador. Hago una pausa para abrir tu micrófono, Jorge. ¿Tienes una pregunta? Adelante, Jorge Guerrero. No, no eres Jorge Guerrero, era... Ah, ya se me perdió. Sí, adelante, adelante. Ya se ha abierto tu micrófono. Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Maker Lab, la universidad, una de las principales cosas que ofrece es la capacitación y apoyar al emprendedor a cómo crecer su negocio desde cero o ya sea que tenga algún producto o algún servicio que quiera potencializar. Y una de las cosas que le ofrecemos al emprendedor cuando el emprendedor está pagando su membresía es ayudarle a crear su página, su e-commerce, de manera muy a medida, un traje totalmente hecho a medida. Ok. Pero más allá todavía es que una vez que se termina la programación de dicha página para el emprendedor, se le enseña al emprendedor a cómo alimentarla para que ya no dependa de ningún programador y que tampoco se vea engorrado con todas las tramas que son del inicio. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nosotros en Uxin tenemos para que el emprendedor se preocupe más por crear más productos, por ver cómo puede mejorar los que ya tiene y con ayuda de nosotros ir guiando esta parte, ¿no? Pero sobre todo lo que es las páginas de internet, nosotros apoyamos al emprendedor a crearlas con un costo realmente muy, muy bajo. ¿Nos podrías dejar tus datos aquí, José Feliciano, por favor, por si a alguien le interesa que te contacte en el chat? Claro que sí. De hecho, nuestros costos son bajos porque no solamente, bueno, no se hace solamente la página en un tiempo corto. Pero tratamos de darle todo el acompañamiento y durante ese lapso que la persona está trabajando con el Maker Lab, se va desarrollando esa página a medida. Entonces, a veces los procesos suelen ser un poquito largos, pero es totalmente hecho a las necesidades del emprendedor y es a un costo muy, muy bajo. Ok, perfecto. Déjanos sus datos ahí por si a alguien le interesa que te contacte. Creo que les puede servir a alguien después de este curso. Creo que va a haber varios interesados. Muchas gracias, José. De nada. Ok, muy bien. Continuamos. Y la tercera opción es utilizar un sistema tipo Shopify. Shopify, tú contratas ese servicio que es una renta. Al final de cuentas, tú nunca vas a poseer ese código, nunca vas a poseer nada. Pero es una de las mejores opciones en tanto la rapidez y la facilidad para crearlas. Yo no se la recomiendo de entrada. ¿Por qué? Porque Shopify ya es un poco más complejo y te va a estar costando mensualmente. No, sin embargo, conozco varios clientes que han migrado a Shopify y les va de maravilla. Decía Jeff Bezos, no sé si se los platiqué ayer, que cada segundo que pasa una persona en internet navegando y que no avanza la página, es dinero que están perdiendo. Ok. Hay una opción también importante, gratuita, a ver si no me cuelga José Feliciano, que se llama Wix. Wix es una plataforma en línea gratuita y tiene una versión de pago también que nos sirve para iniciar. Si yo no quiero estar pagando mensualidades o ya no tengo la lana para contratar a un programador, podemos iniciar con Wix para ir viendo las dinámicas de todo lo que va a necesitar para cuando ya monte una tienda en línea. A Wix también puedes pagar una membresía y ya puedes montar tu tienda, tener tu propio dominio y todo lo demás. Yo la recomiendo como una forma de entrar a conocer de qué se trata el tema del e-commerce. Ok. Se las dejo aquí, Wix.com. Yo he conocido algunos clientes que llegaron con un Wix, con una plataforma Wix, donde ya incluso estaban vendiendo. Sin embargo, ya la plataforma se quedaba corta y ya los migramos a otro tipo de tecnología. Muy bien, déjenselos, escribo aquí, Wix.com. Ok, perfecto. Bueno, otro de los puntos importantes que necesitamos, no solamente para un e-commerce propio, sino también para Mercado Libre o Amazon, etcétera, son muy buena calidad en fotografía, muy buena redacción, claramente técnica, todas las características técnicas de mi producto, y de ser posible también videos que me ayuden a explicar cuáles son los beneficios de esos productos que estoy comercializando y si son servicios, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, eso también hay que invertirle en fotografías y videos. Recuerden que lo que estamos trabajando es en la confianza, en cómo nos vamos a presentar ante un posible comprador. Ayer también les comentaba, todo el tráfico que se genere o todos los clientes que lleguen nos cuestan. Es un concepto llamado costo adquisición de clientes. Si no lo tenemos claro y creemos que cualquier cliente que llegue, pues me da igual si me compro o no me compra. No, nos está costando. De alguna manera u otra, estamos invirtiendo para que ese cliente nos visite. ¿Sale? Y por supuesto, como mi página no va a generar tráfico, o no va a generar los tráficos de Amazon, Mercado Libre, eBay u otras plataformas, entonces a mí es a quien me va a costar la generación de tráfico. ¿Qué es el tráfico? El tráfico es las visitas que voy a generarle hacia mi página. A través de redes sociales, a través de Google, de manera orgánica, a través de Google, de manera pagada, a través de un envío masivo de correos, etc. Ese tráfico me va a costar a mí. Parte de las comisiones que cobra Amazon, Mercado Libre y otras plataformas, es por el tráfico que ellas mismas generan a buscar productos específicos y eso te ayuda a vender. En mi tienda no, a mí me va a costar ese tráfico. También un tema importante que necesitamos conocer es el tema de la logística. Si nosotros no conocemos, uno, nuestra capacidad de producción de productos o nuestros inventarios y no conocemos todo el tema de logística, qué es lo que va a pasar. Si nos llegan a empezar a comprar productos, nos llegan a empezar a llegar órdenes y desconocemos incluso hasta el tema de en qué compañía te lo voy a enviar, aguas. Porque toda la confianza que pudimos haber ganado cuando se realizó esa compra se va a revertir en una desconfianza muy grande y recuerden que la gente va a externar sus opiniones en redes sociales y en donde pueda. Entonces todo lo que habíamos ganado muy probablemente lo podamos perder. Ni siquiera fue por un tema técnico, es un tema de logística, un tema que nosotros podemos controlar. Y algo que también muchas veces no se toma tanto en cuenta es la atención al cliente que se tiene que realizar desde antes de la compra, durante la compra y después de la compra. ¿Sale? Si no tenemos bien claro que uno de nuestros diferenciadores puede ser la atención que le brindamos a nuestros clientes a alguien allá afuera que es nuestra competencia muy probablemente sí se la brinde. Entonces, aunque nos lleguen muchos mensajes y pensemos es que la gente nomás pregunta y no compra. Ni modo. Las ventas inician de esa manera, preguntando. Nunca sabemos cuándo esa persona que preguntó realmente nos va a comprar. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener mi propia página de internet? Una de las principales es que yo controlo el 100% de lo que va a pasar en esa página. Esa es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño y así como tengo una tienda física, si tengo una tienda online, yo controlo 100% qué productos van a estar, cuánto tiempo van a estar, cuáles van a ser sus precios. Yo puedo definir cuál va a ser lo que voy a ganar en la venta de cada producto, etcétera. A diferencia de cuando yo vendo a través de Amazon Mercado Libre, etcétera. ¿Sale? Que hay muchas variables ahí que ahorita se las voy a explicar. La otra es que no voy a pagar comisión por el uso de la plataforma. Ojo, una cosa es no pagar comisión por usar la plataforma y otra es que no voy a pagar comisiones por las transacciones. Cualquier tipo de motor de pago que utilicemos, ya sea PayPal o el sistema de pago de alguna, de algún banco o de algún tercero, todos ellos nos van a cobrar una comisión. De esa no nos libramos, ¿ok? Varía de acuerdo a la plataforma que utilicemos para procesar los pagos y también es bien importante conocer que podemos ofrecer o deberemos ofrecer por lo menos dos opciones. PayPal y otra opción. Porque ahí sí ya no depende de quien está vendiendo, sino de quien quiera comprar. Dice Paul Medina que es Stripe, es correcto, es una de las opciones que más se utiliza. Aquí en México ya se puede pagar por Stripe, ¿verdad, Paul? Entonces, igual es un complemento que se le puede agregar a WooCommerce y ya nos convierte esa parte en un motor de búsqueda. Igual tenemos que pagar una comisión y acepta prácticamente todas las tarjetas de todos los bancos, de Visa, Mastercard, etc. Muy bien. Otro de los puntos importantes es que yo determino en cuánto voy a vender mis productos, ¿ok? A diferencia muchas veces de Amazon, que cuando menos pensamos, ¿sabes qué? Bajé el precio de tu producto porque hubo una oportunidad de una oferta, no sé qué. Y yo, ah, pues bueno, está bien. Gracias por avisarme después. En la tienda mía, no. No pasa eso. Yo determino en cuánto lo voy a vender y cuánto voy a terminar ganando, ¿sale? Bueno, otra, esas son las ventajas. Las desventajas es, y esta es para todas, la desconfianza. ¿Ok? No porque tengamos una tienda muy bonita, que tengamos productos bien padres, unas muy buenas fotografías, significa que ya estamos del otro lado. Yo puedo tener todo eso que ya les mencioné. Y en cuanto mando un correo por el formulario para pedir más información, llamo en horario de oficina y no me contestan. Voy a redes sociales y veo que es puros memes. O que incluso mando otro inbox por ahí y no me atienden. Ya valimos. Ya caminamos. Ya no se generó esa confianza para continuar con el proceso de compra. ¿Sale? Es bien importante eso. La otra desventaja es que yo tengo que generar mi propio tráfico. Si esa página, yo lo que quiero es que venda, a mí me va a costar esa generación de tráfico, ya sea a través de redes sociales, como les dije hace un momento, Google, correo electrónico, etc. Y cada usuario que visita mi página de internet ya me está costando. ¿Ok? Por eso es tan importante tener una ruta bien clara de qué es lo que yo quiera que haga ese visitante en cuanto toca una página de aterrizaje o la página principal, qué es lo que quiero que pase conforme va avanzando en ese proceso de compra. Y por último, la curva de aprendizaje para vender mi propia tienda en línea es más amplia porque necesito involucrarme desde... Oye, el programador me dice que necesita un certificado SSL. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Oye, pero es que no sabes si utilizamos WordPress con esta plantilla o utilizamos... Ok. Desde temas técnicos hasta temas de procesos de venta, temas de logística y temas de mejora continua. Y en una de esas hasta aprender a hacer fotografías o a pedirle fotografías bien específicas a quien los vaya a hacer. ¿Ok? Entonces, la curva de aprendizaje se amplía bastante. Pero recuerden que entre más rápido iniciemos, más rápido vamos a equivocarnos y más rápido vamos a aprender. ¿Ok? Oye, una curva de aprendizaje un poquito más corta cuando utilizamos plataformas como Amazon. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen resuelto todo. Y lo único que quieren llegar a negociar contigo es en el tema de los precios. Es lo único. Ya todo lo demás lo tienen resuelto. El tráfico, la forma en que se van a ver los productos, cuánta cantidad de fotos tienes, la ficha técnica. Ya lo tienen todo resuelto. ¿No? Aquí cuando tú lo haces de tu cuenta, ahí tienes que empezar a aprender desde cero. Me ha tocado a mí proyectos que el cliente quiere hacerlos muy ambicioso. Necesito 500 o más productos, 500 o más ítems ahí en mi tienda en línea. Yo les siempre digo, te recomiendo que empieces con menos porque no se trata de llenar tu tienda con miles de opciones si no conoces el comportamiento de tu cliente en línea. No, es que si yo en la ferretería vendo miles, ¿por qué en la tienda no? Van a creer que no tengo, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces ni terminan los proyectos, ni se concluyen los proyectos. ¿Ok? Por lo ambicioso que quieres ser desde el principio. Es como que apenas estoy aprendiendo a patear el balón y ya quiero jugar contra el Real Madrid o contra el Barcelona, ¿no? Entonces, primero juguemos en el torneo del barrio y luego vamos a la Liga Ascenso, a la tercera división y luego ya veremos si jugamos en la primera, ¿no? En la Liga Premier o donde sea. Bueno. ¿Hasta el momento tenemos alguna pregunta? Dice Ricardo, nosotros empezamos trabajando con una empresa para las fotos se llama Fotec. Nos ayudó bastante. Los conocí por un curso de ProMéxico por si alguien lo necesita. Muchas gracias, Ricardo. Ok. ¿Se está entendiendo lo que estamos explicando? ¿Sí? Levanten su mano. Sí, por favor, si se está entendiendo. Excelente. Muy bien. Bueno. Entonces, avanzamos. Antes de llegar a Amazon, porque ya ya está terminando el tiempo, no quiero dejar inconcluso a Amazon, me gustaría preguntarles, por favor, si, bueno, pregunta Paul, si tu negocio no da para página web y además se puede hacer solo una fanpage. Claro que sí, Paul. Y como les dije, hay una opción gratuita que es utilizar Wix. Wix es bastante amigable a la hora de programar. Ok. Simplemente vas arrastrando módulos, vas creando ahí tus menús, agregas la foto, etc. Incluso sin pagar, no vas a tener tu propio dominio, no se va a llamar mitienda.com, pero es una buena opción para que, como introducción al tema de las páginas de internet y de los e-commerce. Cuando ya tengas el capital, pues, para invertir, puedes acercarte con José Feliciano, puedes preguntar ahí, a lo mejor en Facebook o en otro lugar, oiga, ¿quién hace páginas web que les queden muy padres? Bueno, hay diferentes opciones y prácticamente para todos los presupuestos, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de hacer un break y continuamos regresando del break con Amazon? Pregunta Carla López o comenta Carla López, apenas me están desarrollando mi página web con e-commerce. ¿Me recomiendas empezar a probar ya la venta en línea con Amazon o Mercado Libre? Mi recomendación siempre va a ser empezar con Mercado Libre. A lo mejor hay personas que digan, no, ¿cómo crees? Vete ya directamente a Amazon. Y ahorita, cuando regresemos, se los voy a explicar. No es la misma vender a través de Mercado Libre que vender a través de Amazon. No porque yo tenga productos y crea que son muy buenos, Amazon me va a permitir introducir sus productos a su plataforma, ¿ok? A diferencia de Mercado Libre que prácticamente están preaprobados todos los productos. En Amazon tienes que pasar un chequeo bastante interesante que ahorita, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, Carla, mi recomendación empieza con Mercado Libre porque no solamente es vender, tienes que aprender también todo el tema de la comercialización en línea. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta antes de ir al break? Diana, Leticia, Redondo, ¿estás preguntando algo, Diana? Voy a abrir tu micrófono. Adelante, Diana, Leticia. Diana. Bueno, parece que no se abre su micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono, Diana, Leticia, si tienes alguna pregunta? Ok, ahorita vamos contigo, José Feliciano. No me permite. Adelante, actívalo, Diana, por favor. Ahí está ya. Adelante. Ay, no, qué pena, se activó solo, pero todo está muy interesante, la verdad. Ah, qué bueno, qué bueno que te está gustando. Perfecto, muy bien. José Feliciano, adelante, abre tu micrófono, por favor. ¿No está abierto? No. Ahí está ya, adelante. Sí, quería comentarles que la, si no solamente ofrece esa área de lo que son las páginas web, ¿no? sino que pone a disposición del emprendedor los laboratorios y los talleres que existen dentro de la universidad. Tal es el caso del área de bioquímica, de mecatrónica, de informática, de biomédica, de ambiental. O sea, todas las carreras dentro de la universidad tienen talleres y tienen laboratorios. Entonces, el emprendedor que entra, que paga su membresía al maker, puede utilizar este tipo de equipamiento con supervisión especializada para que pueda desarrollar las pruebas necesarias para sus productos. Entonces, esa es una gran ventaja que creo tenemos ahorita con apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. Somos pocos los maker lab que existen en el Estado. Entonces, creo que hasta ahorita lo que tengo entendido somos alrededor de nueve makers en el Estado de Sinaloa y aquí en Mazatlán nosotros en UPSIN somos el primer maker lab que está trabajando desde hace ya un rato y con clientes realmente pues grandes, ¿no? Tal es el caso que tenemos, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Mazatlán para el área de emprendimiento. Entonces, la escuela no se limita solamente a apoyarles para hacer su página web, sino que también pone a disposición todo lo que son los laboratorios, los talleres, los investigadores que están a niveles ni apoyan a estos emprendedores para que tengan una guía o un consejo más confiable acerca de los productos que pretendan realizar y en este caso a mí me toca conjuntar todos los esfuerzos de la universidad para ponerlos a disposición del emprendedor, ¿no? Por si a alguien le interesa, pues ahí estoy poniendo yo mis datos y de cualquier forma pues me pueden mandar un privado y estoy aquí a la orden. Muchas gracias, José Feliciano. ¿Querías participar, Sergio Castro? No, ok, perfecto. Bueno, vamos a tomar un receso, regresamos a las 6 de la tarde para ver todo lo relacionado con Amazon, Mercado Libre y algunos otros temas ya de marketing digital. Sale, regresamos en un momentito. Muchas gracias.